¿Qué quieres, Cástula? Vengo a contarte toda la verdad. ¿La verdad de qué? De lo que pasó cuando Estela y tú se separaron. No me interesa. ¡Lárguese! No hasta que me escuches. Vine a decirte que Estela nunca te traicionó. Yo le pagué al pollero para que adelantara tu viaje y falsifiqué la letra de Estela para que tú creyeras que ella te había traicionado. No me interesa saber nada. ¡Lárguese de aquí! Para mí Estela está muerta, ¿oyó? ¡Bien muerta! No quiero saber nada de ella. No te hagas, Arturo. Bien que sigues enamorado de ella. ¿O me lo vas a negar? Yo solo advierto que no va a lograr separar a Arturo de su esposa. Y las razones por las cuales se separaron ustedes a mí no me incumben. Yo solo he sido portador de los deseos de Arturo de no verlas más a usted ni a su hija. Y usted ya sabe la respuesta de él. Sí, claro. Mandarle dinero a mi hija, ¿no? ¡Y ya cumple como padre! Si Arturo no se hubiera ocupado de nuestra hija porque desconocía dónde estaba, estoy de acuerdo, señor. Pero ahora, ahora que lo sabe, a mí no me cabe en la mente. Mi hija necesita el apoyo de un hombre, de un padre, de su padre. ¡Pero señora, yo no tengo la culpa! ¡Yo sé la respuesta de él! Por favor, Pedro. Si usted supiera lo que ha sufrido mi hija desde que llegamos aquí, desgraciadamente entró a trabajar de sirvienta con una vieja ambiciosa que es peor que una maldita bruja. No sabe usted cuánto daño le ha hecho mi hija. Tienes que aprender algunas mañas, Michelle. Una secretaria siempre es alguien de mucha confianza en el trabajo y la vida de un hombre importante. Por ejemplo, Sarita me informa de todo lo relacionado con Jonás. Y esa información, por tonta que parezca, puede resultar en el momento exacto de mucha importancia. Vaya, siempre se aprende algo. ¿Quién lo dijera de la secretaria de Jonás, eh? Tan seriecita que se ve la Sarita. Tienes que abrir los ojos y aprender muchas cosas en la vida para lograr un lugar privilegiado, ¿entiendes? Nada es gratis en esta vida. Sí, mamá. Pero ahora tengo que irme. En cuanto tengas la dirección de Ricardo, me llamas, ¿sí? ¿Vas a ver el Ricardo hoy mismo? Sí, mamá. Pero primero voy a hablar con Bobby. Pues yo pensé que tenías algo que ver con el Javier ese. Hasta se me hace que me hacen bonita pareja, ¿no? ¿Qué? ¿Crees que soy una mujer fácil? ¿Que cambia de parecer así como cambio de vestido o qué? Lucy, no es eso. Mira, ¿qué tiene que ver lo que...? ¡Pero nada! Te equivocaste, Bobby. Javier no puede ser más que un amigo porque... porque yo te sigo amando a ti, Bobby. ¿Por qué no tratas de enamorarte de otro hombre, Lucy? Mira, entiende que yo no te voy a amar. Yo estoy enamorada de Michelle. Pero es que ella no te quiere como yo. Ella más nunca se va a acostumbrar con lo que tú ganas. ¡Nunca! Lucy, mira, ¿no creas que porque nada más no quieres hablar con Michelle para explicarle lo del malentendido yo me voy a olvidar así de fácil de ella, ¿ok? Si Michelle está mal pensada, pues yo lo siento. Yo no voy a hablar con ella porque yo no me voy a humillar así. Yo no lo hago para evitar que vuelvas con ella, sino porque me voy a humillar. Me estás pidiendo demasiado, Bobby. Voy a hacer lo que sea por regresar con Michelle, ¿ok? ¡Pues que te aproveches! ¡Uy! Mi pequeño, vas a nacer en México. Vas a ser mexicano. Híjoles, te va a encantar, mi tierra. Ay, ¿qué nombre te pondré? ¿Felipe? Ay, me encantaría que te llamaras como tu papá. Pero a lo mejor tu hermanito, el hijo de Mónica, se va a llamar así. Entonces, no. Ay, ya sé. Te voy a poner Arturo. Sí, Arturo. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Es que Bobby insiste en que yo hable con Michelle y me restrigue su amor por ella y mis narices. Está bien, no me quiere, pero tampoco es para que me clave el puñal cada vez que me ve. Eso duele, caray. Cálmate. Es que ya deberías olvidarte de Bobby, amiga. ¿Ah, sí? Qué fácil es dar ese consejo. ¿Y por qué tú no te olvidas de Felipe? A ver, olvídalo. Cuando lo olvides, entonces me da la receta para yo olvidar a Bobby, ¿ok? ¿Y por qué me preguntas eso? ¿Acaso no lo ves? ¿No lo sabes? Pero tranquilo. Estoy tranquilo. Tranquilo. Solo te pregunté cómo estás. A ver, Luis, ¿y cómo puedo estar? Dime tú. Estoy casado con una mujer que no amo, que me está volviendo loco. Y además, Emilia, que es la mujer que yo amo, anda con Ricardo. Dime, dime si no es una pregunta estúpida la tuya. Dice un refrán que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Te casaste porque quisiste. Te lo dije mil veces. Y no hace 24 horas que te casaste y ya estás hecho un histérico. Sinceramente, cometiste el peor error de tu vida. ¿Y que Emilia ande con Ricardo es culpa mía también? ¿Tú sabrás? Ella no se va a meter a monja porque tú te casaste. Tiene derecho a rehacer su vida. No, 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 no puedo, no puedo creer que estoy hablando contigo. De verdad, eres fantástico para darle ánimos a un amigo. ¡Bravo! Bien, bien, gracias, gracias. Amigo, amigo. A lo hecho, pecho. No te quejes más. Mira, si diste el paso que diste, trata de sobrellevarlo o da marcha atrás. ¿Cómo marchandrás? Divorciate. Pero, Lucy, mi situación es distinta a la tuya. ¿Ah, sí? ¿Acaso el amor es distinto en ti que en mí? Amiga, mira, no es eso, perdón. Mira, me duele decírtelo, pero... Sí, sí, ya sé. Es diferente porque tuviste que renunciar a Felipe por tu medio hermana y... No, 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 no es eso. Mira, tú sabes que yo te quiero muchísimo, que eres mi mejor amiga y por lo mismo, tengo que ser sincera contigo. Y lo que pasa es que... Pues, Bobby no te ama. Sí, sí, es verdad. Pero otra diferencia es que Felipe está casado y Bobby no, así que yo todavía tengo chance. Bueno, pues sí, eso sí. Mira, ya, ya, es inútil discutir entre nosotras, ya. Ya, ¿qué más da? Lo que debíamos hacer las dos es olvidarnos nosotras de los dos. Es que lo chistoso es que las dos tenemos buenos pretendientes que nos pueden amar como Javier o Ricardo y nosotras no les hacemos caso. Mira, papá, no larguemos más esta discusión. Mi decisión es la siguiente. Pelearemos la herencia de Andrea a la mitad, aunque solo te toque la cuarta parte. Pero en cuanto a la herencia de Arturo, si tú me demuestras que puedes conquistar a Olivia, entonces yo me voy a unir a ti para desaparecer a Arturo y nos tocará mitad y mitad. Yo por Emilia y tú por Olivia. Pero... ¿Pero qué? Habrá que eliminar a Mónica, porque a ella le tocaría parte de la herencia de Arturo y eso va a disminuir mucho lo que nos toca. Por lo que veo, has aprendido mucho, hijo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estoy de acuerdo. Pero no puedo deshacerme de Mónica ahora. La necesito para acercarme a Olivia. ¿Y de qué manera te va a servir, Mónica? Pues basta con recordarle que su papá tiene un amante para que meta cizaña entre sus padres. Arturo tiene un amante. Qué interesante. Eso no lo sabía. Y cuanto más dolida esté Olivia, ahí estaré yo para que llore en este hombro. Siento mucho todo lo que ha pasado a su hija. Pero lo único que puede hacer Arturo es ayudarla económicamente. Pues mire, escúcheme muy bien, señor. No me voy a ir hasta que no vea a Arturo. Y le repito, le juro como que me llamó Estela Olivares que voy a lograr verlo. Así que consígame una cita con él. Pero si sabe cuál ha sido la respuesta de Arturo. ¿No le dará una cita jamás? Muy bien. Entonces voy a hablar con Olivia. ¿Cómo sabe que se llama Olivia? ¿Usted la conoce? Hablaré con la esposa de Arturo en el 9850 del Norwest, calle 29. ¡Basta! ¡Deje a Olivia fuera de esto! Vaya, vaya. Así que Arturo tiene un amante. Arturo, el gran papá, el gran esposo. El hombre que va de la casa al trabajo y viceversa. Muy interesante. Gracias por el dato, papá. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Y me has mostrado una carta. Por lo que veo, tú también cometes errores, papá. Decirme eso a mí, a tu enemigo. No fue un error. Te lo dije porque hay informaciones que da lo mismo guardar que mantener en secreto. Y esa es una de ellas. Y te puedo decir algo más. De todas maneras, lo vas a saber tarde o temprano. No. No, 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 no. Yo no puedo creer que tú me vas a decir quién es la amante. Pues sí. Te lo voy a decir de una vez. ¿Quién es? La mamá de Emilia. ¿Todavía? ¿Por qué? ¿Hace años que engendraron a Emilia? No sé desde cuándo. Pero seguro hay algo entre ellos. ¿Y actualmente se ven o...? No. Creo que ya no. Pero nosotros podemos encargarnos de que eso suceda para dejarme el paso libre con Olivia. Y cuando Olivia sufra el dolor del engaño caerá en mis brazos. Pensándolo bien, tal vez podamos trabajar juntos, papá. Misión cumplida. Ya estoy aquí adentro. Ay, Carmela, qué bueno que llamaste. Ya estábamos nerviosas, Dolores y yo. El agente 007 se comunicará con ustedes dos veces al día. Y bueno, por el momento ya no puedo seguir hablando. Yo voy a seguir espiando. Hasta mañana. ¿A quién estás espiando? Niña, ¿qué te dijo Carmela? Bueno, realmente Carmela es un encanto, Nana. Pero siéntate, anda. Mira, ¿sabes qué? Estoy mucho más tranquila. Qué ocurrente esa Carmela. Imagínate tú que me dijo que el agente 007 se reportará dos veces al día. ¿Y desde cuándo, Carmela, esa agente 007? Ay, Dios mío, de verdad, Nana. Me siento más tranquila. Tenía miedo de que Mónica no la aceptara. Tú sabes el carácter que se gasta esa hija mía. A veces está de humor y otras... Sí, claro, furor. Sí, señor, así es. Bueno, tengo que avisarle a Arturo, ¿no? ¿Qué dijo el señor Felipe de Carmela? No se lo he dicho. Ojalá que Felipe no se moleste. Ay, pues, ¿a quién más voy a estar espiando si no es a mi niña Mónica? ¿Acaso eres su nana? Bueno, como si lo fuera. Lo que pasa es que allá en la mansión yo soy indispensable para ella. Por eso es que vine acá. Ella no puede estar sin mí. Además, yo tengo que fijarme muy bien que coma súper para que ese niño nazca sano y fuerte. Yo puedo ocuparme perfectamente de su alimentación. Ay, pero Rosa, ¿sabes qué es diferente? Mira, ella y yo nos conocemos desde hace cinco años. Además, confía en mí. Y mira, ella tiene tan mal carácter que yo sé exactamente cuándo va a explotar y te puedo evitar problemas. Está bien. Pero eso sí te advierto es que no te metas en lo mío. Cada una en su terreno. Y en vez de hacerme el amor, empezó a acariciarme la barriga preguntándome si el niño podía escucharlo. Bueno, amiga, por lo menos se preocupa por el bebé o el que cree que va a ser su bebé. Pero era nuestra luna de miel y el muy estúpido empezó a hablarle a mi panza y le decía hijito lindo, quiero cuidarte y que no te pase nada malo. Así que hasta que nazcas es mejor dejar tranquila a tu mamita. Entonces, nada de nada. Nada de nada. Se volteó para el otro lado y se durmió. Ay, amiga, te salió el tiro por la culata. ¿Y qué es lo que te causa tanta risa? ¿Eres mi amiga o mi enemiga? Ay, Mónica, ya, no te pongas así. Claro que soy tu amiga. Lo que pasa es que ahora el bebé, en vez de acercarte a Felipe, te aleja de él. Y eso te resulta gracioso. Ay, no, no. Pero es la situación de buscar un bebé para acercarte a Felipe y que ahora resultó todo lo contrario. Pues no resultó lo contrario. Felipe se casó conmigo. Bueno, sí, es verdad. Y ya, no te enojes. En cuanto nazca el bebé, no voy a dejar en paz a Felipe. Me va a pagar todas las que me está haciendo. Mónica, ¿y tú vas a dejar que el bebé, digo, si lo consigues, vea tus pleitos con tu marido? Yo he escuchado que eso daña la psiquis de los niños. Para lo que me importa a mí ese niño, que ni siquiera va a ser mío. O sea, ¿que tú no vas a querer al bebé? Por supuesto que no. Pues delante de Felipe vas a tener que aparentar que lo quieres, ¿no? Ya sé. Ay, pero yo no sirvo para eso. Yo no podría estar todo el tiempo atendiendo ese mocoso. Yo no quería ser madre. Yo lo he hecho por casarme con Felipe. Ay, además, siempre puedo mandarlo con mis papás para que lo cuiden. ¿Con tus papás? Claro. Mi mamá lo cuidaría muy bien. Ya la estoy viendo ridícula como siempre. Adorando a un niño que ni siquiera lleva su sangre. ¿Sabes una cosa, Nana? A mí me gustaría que Mónica tuviera una niña. A mí también. Es que se pareciera a Mónica cuando era chiquita. Sí. Para revivir esos tiempos. Ay, tan chiquitica. Bueno, pero no hay nada que hacer. Lo que Dios mande. Mientras venga sanito, pues que sea lo que Dios quiera. Eso sí. Niña o niño, pero que venga sana. Bueno, recuerda que no van a vivir con nosotros, Nana. Eso sí me da tristeza, mi niña. Me hubiera gustado estar atenta al biberón, a cambiar de los pañales. Ay, mi Nana, pero si ya tú no estás para esos trajines, todo eso lo va a hacer Carmela. No, 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 no. Que yo estoy fuerte. No me pongas celosa con Carmela. Tú sabes que tú siempre vas a ser nuestra nana consentida. Pero bueno, me tranquiliza que Carmela esté allá. Menos mal que pasó todo el rollo de la boda. Ahora viene otra etapa, Nana. ¿Y no piensas salir hoy? Sí, sí. Como te había dicho ayer, quiero ir a ver a mi amiga Consuelo. Estaba tan rara la última vez que la vi. ¿Qué le habrá pasado? De pronto se puso muy mal y se fue corriendo. Ay, pobre amiga. Cuánto ha sufrido, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Me consigue una cita con Arturo o hablo con Olivia? No, 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 por favor. Deme una semana para conseguir que usted pueda ver a Arturo. ¿Y por qué una semana? Yo quiero la cita ya. Es mi hija la que está de por medio, no yo. Es que yo me voy de viaje esta tarde y no regreso dentro de una semana. No tendré tiempo de hablar con Arturo. Está bien. Le voy a dar una semana. Pero cuidado y sea una treta. Porque yo le juro, como que me llamo Estela Olivares, que hablo con Olivia. Yo le prometo esa cita. Pero usted prométame que no se va a acercar a Olivia mientras yo esté fuera. Se lo prometo. Pedro, créame de verdad, no me interesa arruinar el matrimonio de Arturo. Se lo juro por lo que más quiero en esta vida, que es mi hija. Pero sí quiero que Arturo le cumpla a Emilia como padre. Ya que no lo hizo durante tanto tiempo, 20 años, por lo menos que la ayude en estos momentos tan difíciles para ella. No se haga ilusiones, vieja bruja. Está equivocado. Yo no amo a Estela. ¡La odio! No te creo. Pero en todo caso, vengo a decirte que ella es inocente. Y si quieres desquitarte, desquítate conmigo, no con ella que es tan víctima como tú. Ya te lo dije. Yo hice todo para que tú creyeras que ella te había traicionado. No le creo ni una palabra. Seguro que esta es otra trampa suya y de Estela. ¡Ustedes lo que quieren es sacarme dinero! Mi hija ha sufrido mucho. Ha encontrado en su camino a personas muy, muy malvadas que le han hecho mucho daño. Por favor, Pedro, por favor, hágalo por mi hija. Háblele a Arturo. Yo siempre he tratado de ser fuerte y ayudarla. Pero esta situación es más difícil. O quizá yo ya no tenga fuerzas para luchar. Usted es joven. Y no dudo que usted va a ayudar a su hija. Pero mi hija también necesita a su papá. Si no lo tuviera bien, pero lo tiene, ¿por qué no le va a tender la mano? Y mire, Pedro, el dinero no es lo que más necesita. Es el amor de su padre. Esta mujer me conmueve. Siento lástima por ella y por su hija. Tengo derecho a mentirle diciendo que Arturo no quiere verlas y sabiendo que Arturo está deseoso de ver a su hija. ¿Tengo derecho a mentirle a Arturo? ¡Ay, qué emoción! No sabes lo que sentía al ver a mi bebito adentro de mí. Ay, sí, debe ser emocionante. Hasta yo así como que me emocioné muchísimo. Ay, amiga, qué lástima que no puedo tener el ultrasonido para enseñárselo a mi mamá. Así como Mónica me enseñó el suyo. Sí, qué mala onda. Si hubiéramos tenido dinero, hubiésemos pagado el ultrasonido de tu hijito, caray. Sí, ya ni modo. Lo importante es que tengo aquí el original adentro de mí. ¿Verdad, baby? Total, aquí está protegida adentro de mí. Ay, me gusta mucho tactitud positiva, Emilia. Sí, así voy a estar todo el embarazo. Para que así mi bebé nazca una persona positiva. Bueno, ojalá y no saque el carácter de tu abuela. Ay, no, ni Dios lo mande, qué horror. No, 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 no. Oye, ¿y qué sexo será? Yo me muero de ganas por saber si es niño o niña. Pues, no sé. No importa, eso no tiene mucha importancia. Oye, ¿y tú qué crees que sea el bebé de Mónica, eh? Ay, no te preocupes por eso. Yo estoy segura que tu bebé va a ser mucho, pero mucho, mucho, mucho más bonita que el de Mónica. Imagínate que Jonás se llevó todos los papeles importantes de mi oficina. ¿Y Vicky permitió eso? Bueno, Jonás le dijo que me había ido de luna de miel. Viejo zorro. Tu tío es un peligro, en serio, ¿eh? Temo que esté preparando un nuevo golpe. Bueno, no es novedad que mi tío quiere quedarse con el control total de los Dubil. Debes tener mucho cuidado, Felipe. La ambición de Jonás no tiene límites. Y es capaz de cualquier cosa. Pasa, Moniquita, pasa. No entiendo cómo se te ocurra llamarme. Sabiendo que estoy en plena luna de miel. Conmigo no finjas. Yo sé que es una luna de hiel. No te pases, Jonás. Por favor. Deja los dramas conmigo, Mónica. He dicho algo que no sea cierto. Lo más probable es que no hayas tenido ni siquiera un besito de buenas noches de tu marido. Eso es asunto mío. Además, tú no sabes lo que pasó anoche entre mi marido y yo. De haberse la pasado bien contigo, mi odiado sobrino. No hubiera llegado tan temprano a trabajar como si fuera un día cualquiera. Quiero decir que tuve una noche como cualquier otra. Bueno, dime ya qué es lo que quieres. Quiero decirte algo de tu papá. ¿De mi papá? ¿Qué pasa con él? Que tu papá sí tiene un amante. No, 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 no. No puede ser. Tan enamorado que se veía a mi papá ayer en la boda. Seguro estaba fingiendo. Creo que esa es la forma en que ha mantenido engañada a Olivia. Y por lo que veo, a ti también. ¿Te interesa que averigüe todos los detalles? Sí. Me sería muy útil. Por si luego necesito pedirle algo a mi papá. Entonces, hoy mismo voy a ordenar esa investigación. Pero dime una cosa, Mónica. Cuando salga la luz, seguro que se va a armar un gran escándalo. ¿Qué tanto crees que eso afecte el matrimonio de tus padres? No lo sé. Pero ocurra lo que ocurra. Los dos se lo tienen bien merecido. Él por sinvergüenza. Y mi madre por bruta. O sea que tú piensas que Olivia dejaría a Arturo cuando se enterase. No, 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 no. Yo no dije eso. Yo lo que acabo de decir es que mi madre es una tonta. Ella adora a mi papá. Y con bronca y todo se quedaría a su lado. Adiós. Yo no estaría tan seguro, Mónica. No sé si Olivia encuentra... ...quién la consuele. No hay nadie, qué raro. ¿Estará en la peluquería? ¿Será que se fue ya para México? ¿Qué hace la señora Olivia en la casa del amante de... No, no, no. De la madre de la otra hija del señor Arturo. No me engañe, Cástula. ¡Ya se lo dije! Yo sé que todo esto es un arreglo entre Estela y usted. Con la única intención de sacarme dinero. Pero no lo van a lograr, ¿me entiende? Y yo te juro otra vez que estás equivocado, Arturo. Esta vez no se trata de ninguna treta. ¿Y a qué otra cosa podría haber venido usted aquí? A explicarte con todo detalle cómo pasaron las cosas. Voy a contarte cómo sucedió todo. No me interesa escuchar ni una mentira más. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¿Y no te interesa tampoco saber nada de tu hija? ¿Qué culpa tiene ella de lo que haya hecho yo? Porque te repito, Estela es inocente. Le pido a Dios fuerzas para soportar lo que viene, padre. Haces bien, hija. Nuestro señor es la fuente de la fortaleza ante la adversidad. Oye, ¿y te vas siempre a México como lo habías planeado? No, padre. Y ese es otro de mis problemas. Cambié de opinión y no pienso regresar a mi país hasta que el padre de mi hija acepte verla. Bueno, pues si lo estás haciendo por el bien de tu hija, pues no veo nada de malo. Sé que no es malo, padre. Pero aún así necesito mucho su apoyo. Hija, lo que yo pueda hacer, lo haré con gusto. Ayúdeme a pedirle mucho, mucho a Dios que la esposa de Arturo no me busque. Porque yo no sé si voy a poder soportar su presencia sin decirle que yo, yo, su mejor amiga, soy la mujer que su marido tanto amó en el pasado. Fui a buscar a Consuelo a su casa, pero no la encontré. ¿Será que ella se fue a México? Me crees y te digo que no lo sé. Aunque ella me había dicho que se iba en estos días. De mí ya hasta se despidió. Bueno, pues de mí no. Dime una cosa, Olivia. ¿Qué tú le hiciste a Estela? ¿Por qué? Porque es que está muy enojada contigo. ¿Y entonces Arturo sigue engañando a Olivia? Eso parece. Pues yo te recomiendo que no te metas. Porque a pesar de que Olivia no se lo merece, lo mejor es que te mantengas al margen de ese problema, Mónica. No sé por qué. Pero me gustaría que mi mamá lo supiera. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes decir eso? No hay nada que haga más infeliz a una mujer que saberse engañada. A lo mejor eso es lo que quiero. Verla sufrir. ¿Te confieso algo? ¿Qué? En el fondo, odio que mi mamá sea tan feliz en su matrimonio. No puede ser que yo sea tan desdichada con Felipe porque él no deja de pensar en Emilia. Ya. Vamos a dar una vuelta a la playa. Si lo que quieres es encontrarte, Emilia, dudo que lo logres. Ella ya no tiene a qué venir al hotel. Bueno, pero la playa no es el hotel. Si Emilia quiere ir a la playa, hay mucha costa. Seguro está cerca del restaurante de los... Espérate. Oye, ¿a qué quieres verla, compadrito? Para torturarte. Este es el mar del que tanto te he hablado, mi amor. ¿De veras te oye? Sí, me siente y me escucha. Ojalá que cuando nazca le guste el mar como a mí. ¿Sabes? Si es niña, le voy a poner mar o marina. Y si es niño, si es niño, por supuesto que le voy a poner Felipe o Arturo. ¿De veras no quieres ir a dar una vuelta conmigo? No, no, gracias. Tengo que terminar de revisar esos documentos. ¿Ya sabes cuáles? Sí. Bueno, yo voy a ir a tomar un poco de aire fresco y después vemos... ¿Qué hace Mónica acá? No sé. No la había visto, pero... Creo que ese aire fresco que ibas a tomar ya se te contaminó, compadrito. Suerte, amigo. Me voy. Me voy. Mi amor, te quería dar una sorpresa. No me esperabas, ¿verdad? Francamente, no. ¿Y a dónde vas? A la playa. Voy a aburrirme un rato, pero tú quédate acá mejor, diviértete con tu amiga. No, no, no. Yo no voy a permitir que te aburras solo. Yo voy contigo. Yo ya no quiero. No, porque dentro de la dieta... ¡Luis! ¡Sorpresa! ¡Lili! Ay, Luis, tienes que ayudarnos. Claro, ¿para qué soy bueno? Pues el servicio en este hotel ya no es el mismo de antes. Sí, Luis, llevamos horas esperando unos refrescos y no, no los traen. ¿Horas? Bueno, así como que horas, no, tampoco. Exageramos. Pero la verdad es que sí, hace un buen rato que no pasa ningún masero por aquí. Rescátanos, ¿sí? Claro. Ese es mi trabajo, ¿no? Ah, ¿verdad? Oye, ¿ya sabes la nueva noticia? No. ¿Qué noticia? Resulta que si yo logro descubrir por qué Emilia insistió tanto en que Felipe se casara con Mónica, entonces mi hermano se va a divorciar. ¿Qué tal, eh? ¿Eso te dijo tu hermano? Sí. Sí, sí, me lo juró, casi. Bueno, pues te tengo una noticia. No va a ser tan fácil, Lili. Mónica nunca va a permitir eso. Yo creo que mi bebé va a ser niño, porque tiene un genio. Es igualito a ti, se la vive de berrinche en berrinche. Pero no importa, yo igual lo voy a querer porque... Ay, pero mira qué casualidad. Es Emilia. Vamos con ella, mi amor, ven. ¿Ya viste quiénes vienen por ahí? Sí. Lástima que no está aquí Ricardo para apoyarme. Puedes estar tranquilo, Javier. Papá y yo llegamos a un acuerdo y vamos a trabajar juntos. ¿En serio, Ricardo? ¿En serio? Vengo directo de su oficina porque sabía que te ibas a tranquilizar. ¿Vas a regresar a tu puesto en un hotel? No, 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 no. Para nada. Eso no me interesa. Entonces, ¿en qué vas a trabajar con papá? Javier. Seremos socios al 50% en varios negocios muy, pero que muy interesantes. Aunque claro, primero hay que ver si nuestro padre consigue su objetivo porque eso yo lo veo muy difícil. ¿Qué objetivo? Conquistar a la esposa de un millonario. Yo sé que mi hija se niega a verme porque usted y Estela le metieron en la cabeza no sé cuántas cosas en mi contra. No, eso no es verdad. En primer lugar, porque ella sí quiere verte y yo no sé por qué. Mi hija me escribió una carta cástula y ella misma me lo dice. Así que no creo que la haya mandado ahora a usted a hablar conmigo. ¿Y por qué había de venir entonces? Lo único que busca es sacarme dinero y seguro Estela se ha puesto de acuerdo con usted en eso. Pero ya te dije que Estela es inocente. Siempre fue inocente. Aquella vez cuando creíste que te había traicionado para casarse con un rico, yo escribí esa carta. Yo te engañé para alejarte de mi hija. ¿Sabe qué? No le creo ni media palabra. ¿Tienes esa carta? ¿La tienes todavía? Ah, ya lo suponía. Guardas la carta. Pero qué bueno. Porque así puedes ver y comprobar que la letra es mía. Que fui yo quien la escribió. ¿Quieres comparar mi letra con la de esa carta que creíste que era de Estela? No. No, no. No me va a convencer con sus mentiras. Ah, ya sé. Me imagino que recuerdas el texto de la carta. Te la voy a recitar. De memoria. Y ahora mismo, para que veas que fui yo quien la escribió. Fuera de aquí. Fuera de aquí, Cástula. No quiero oír nada más de usted. ¡Lárguese de aquí! Pero no seas cobarde. Enfrenta la verdad. La verdad. Ni usted ni Estela supieron jamás el significado de esa palabra. Fuera de aquí. ¡Lárguese! ¡Jennifer! ¡Jennifer! Acompaña a esta señora hasta la puerta de la calle. ¡Sí! ¿Qué pasa, Arturo? ¿Qué pasa, Arturo? Pasa todo, Pedro. Mi pasado, Estela, mi hija. ¡No puedo sacarlos de mi vida! ¡Ay, pero qué sorpresa tan linda encontrarlas por aquí! No, si la sorpresa es para nosotras. Ustedes no estaban de luna de miel. ¡Qué lástima que ya tengamos que irnos! ¿Y por qué te tienes que ir? Porque Lucy tiene que regresar al trabajo y yo quedé de ir a comer con Ricardo. ¡Ah! Bueno, que te vaya bien, entonces. Nosotros también podríamos ir a comer, mi amor. ¿No te parece? Por mí, encantada. Me encanta que me consientas, mi amor. Desde ayer me has tratado como toda una reina. Bueno, yo ya me voy. Y que disfruten su día. Salúdame a Ricardo. ¡Vamos! Está bien, está completo. La cantidad que habíamos acordado. Gracias por tu información, cariño. Y ya sabes, puedes ganar mucho más si me mantienes informada. Claro que sí, doña Roberta. Lo único que le voy a pedir es que sea con discreción. Ya. Ya usted sabe, conoce a mi jefe. Es terrible. Cuenta con ella. A mí también me conviene la discreción. ¿Para qué le das dinero a mi secretaria, Roberta? Espero que no te moleste que le haya pedido a tu secretaria que me haga algunos pagos que tengo pendientes. Es que con tantas cosas que tengo en la cabeza, no me da tiempo de hacerlos. Y no quiero dañar mi crédito. Por supuesto que no me importa. Adelante. Gracias. ¿Podemos pasar a mi oficina? Sí. Espero que ya tengas preparada tu lista de enemigos. Me voy, hermano. Ey, ¿a dónde vas tan animado? Quedé de ver a Lucy. Oh, suerte. ¿Podrá mi papá conquistar a Olivia? Hola. Vine a visitarte. ¿No me invitas a pasar? Adelante. Estoy solo. Mi hermano salió a ver a una amiga. Pues mejor para nosotros, ¿no te parece? ¿Cómo supiste mi nueva dirección, Michelle? Se supone que este departamento es un secreto. Pero igual puedes enseñármelo, ¿no? Te prometo guardar ese secreto tan valioso. Y a lo mejor yo te enseño algunos secretos míos. Cássula lo repitió una y otra vez, Pedro. Ella escribió y me hizo llegar aquella carta que siempre pensé que me había mandado Estela. Era aquella carta que te decía que te olvidaras de ella porque se iba a casar con un hombre rico. Esa misma, Pedro, esa misma. Según la vieja, ella orguió todo un plan para separarnos a Estela y a mí mediante esa gran mentira. Incluso me retó a comprobar que ahora lo que dice es verdad. Que ella fue la culpable de todo y Estela una víctima inocente. Bueno, y si te está mintiendo... Te estoy diciendo que me retó a comparar por mí mismo la letra de aquella carta que yo creí que era de Estela. Supongo. ¿Qué no le das a hacer? No sé, Pedro, no sé. No tengo idea de qué es lo que voy a hacer después de esto. Cássula me gritó que yo tenía miedo de enfrentar la verdad. La dolorosa verdad. De que Estela siempre fue inocente. Y es cierto. Tengo miedo de descubrir la verdad. Eso es que es extraño. La versión de la vieja es la misma que me dijo a mí Estela. Estela, ¿no se habrán puesto de acuerdo las dos para engañar a Arturo? Estela... Estela debe ser inocente. No sé qué está pasando contigo, Consuelo. Pero no pienso irme de aquí hasta que me lo digas. ¿Por qué le dijiste a Elba que no quiere saber nada de mí? A lo mejor se trata de una trampa. Tal vez Cássula y Estela se pusieron de acuerdo para engañarme. Para presionarme de alguna manera y así. Finalmente extorsionarme. No sé. Quitarme una fuerte suma de dinero. Pero aún así, aunque se trate de una nueva mentira, Pedro, tal vez valga la pena darle todo ese dinero que ellos me piden. Con tal de conocer a mi hija. Porque es que yo quiero conocer a mi hija, Pedro. Yo necesito conocer a Emilia. Arturo. Escúchame, por favor. Tengo que confesarte algo. Me pones nervioso. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Hice algo que no debía hacer. Pero ya, 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 dime qué fue lo que hiciste que me está matando con ese suspenso, por favor. Es que... fui a ver a Estela y le dije que tú no querías saber nada de ella.